La Defensoría del Pueblo inició una investigación para identificar a los responsables de las fallas en el sistema de iluminación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Guayaquil. Este problema derivó en la suspensión temporal de varios vuelos, perjudicando a centenares de pasajeros que no pudieron llegar a tiempo a sus destinos. Diego Cuenca sigue la noticia. Tras la suspensión de vuelos domésticos e internacionales durante casi 12 horas entre la noche de lunes y madrugada del martes, personal de la Defensoría del Pueblo visitó el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil para determinar si los derechos de los viajeros fueron vulnerados. Abrieron una investigación para establecer si se pudo prevenir fallas en el sistema de iluminación de la pista de aterrizaje. Así lo explicó Marco Pacheco, coordinador zonal de ese organismo. Si la extensión invernal es previsible, entonces se tomaron las medidas preventivas necesarias para evitar que aquello suceda, eso es lo que se va a investigar fundamentalmente. Uno de los perjudicados fue José Amores, quien tenía que viajar a España, pero tuvo que esperar más de 12 horas hasta que el aeropuerto reanudó sus labores. Por lo menos, a ver, tirarnos cuatro horas en el avión encerrados que no podíamos llamar a nadie y contarle nada a nadie, pues me pareció una cosa tremenda con un niño pequeño que iba yo. Para buscar una compensación a favor de los pasajeros que no pudieron llegar a tiempo a su destino, el ministro de Transporte, Aurelio Hidalgo, indicó que se deberá identificar a los responsables. Yo le he pedido al director de Avisión Civil que se reúna con los representantes de la concesionaria y los administradores de ese aeropuerto para que tomen claridad en cuanto a las responsabilidades de cada una de las partes. Lo importante es ello porque el usuario no puede depender de un no acuerdo. Por su parte, la Dirección de Avisión Civil a través de un comunicado aclaró que la administración, operación y mantenimiento del aeropuerto de Guayaquil es de exclusiva responsabilidad de la concesionaria taxa. Por su parte, esa institución aseguró que el incidente fue consecuencia del invierno. La Defensoría del Pueblo señaló que tanto la terminal aérea de Guayaquil como la Dirección de Avisión Civil deberán indicar cuántos fueron los pasajeros perjudicados por la suspensión de vuelos.